Hey bandas de Venganza TV, nos encontramos como ya podrán ver en el cenar, estamos en la Feria Internacional de Libre Infantil y Juvenil, porque hoy toca 60 tigres en el foro principal, así que no se muevan porque estamos a punto de entrevistarlos aquí en Venganza TV. Ya nos encontramos aquí con 60 tigres, chicos sean bienvenidos a La Fili, ¿cómo se sienten de estar aquí? Pues muy chido, la verdad bien agradecidos de poder tocar aquí, es un muy buen escenario, muy buen sonido, un muy buen espacio para una banda, entonces para difundir nuestra música y estamos bien agradecidos de poder estar aquí y que mucha gente venga a escucharnos. Por favor se pueden presentar con la banda y que instrumento tocan para que los conozcan. Mi nombre es Fernando, toco la guitarra y coros. Mi nombre es Roberto Polo, canto y toco el bajo. Soy Miguel Polo, batería y coros. Me guarda y toco la guitarra. ¿Cómo es que ahorita acaban de estrenar el video de Cáncer de Pulmón, les ha ido muy chido con el disco Animal, me parece? ¿Y qué es lo que busca ahorita 60 tigres después de La Fili? Pues bueno, lo que más que nada estamos buscando ahorita es seguir dando a conocer nuestro proyecto, nuestra música, ya que tratamos de transmitir también como un mensaje, letras con que tengan contenido y tratamos de utilizar el arte como un medio de expresión también para generar algo de conciencia en la gente. Y pues también todo, como tú dices, del disco Animal, ya estamos en la última etapa de este disco, estamos terminando de presentar ahora el último sencillo de este disco que es Cáncer de Pulmón. Ahí está el video para que lo chequen en las redes, métanse a youtube.com, diagonal 60 tigres, escrito con letra, para que vean todos nuestros videos y que lo puedan compartir, que la verdad está muy chido. Nos lo hizo Marcelo Quiñones y hizo todo un trabajo análogo, digital, hecho cosas a mano, cuadro por cuadro y pues está muy bien hecho el trabajo. ¿Ustedes cómo ven la combinación de que la banda venga a leer y a escuchar rock and roll? Pues la neta es la mejor combinación, yo creo, la música al fin y al cabo es cultura y los libros también te dan sabiduría y pues está muy chido eso. Yo creo que sobre todo el hecho de que venga la familia con sus hijos y con los pequeños, que desde ya chiquitos empiecen a reconocer lo que es el arte y lo que es la cultura. Pues en general eso es lo que falta mucho en el país y sobre todo que lo inculquen desde la casa, que le den importancia desde la casa, que no nada más sea una cuestión de entretenimiento, sino que sea para todos y que lo tengamos desde chiquitos. Yo creo que eso ayuda bastante, creo que es bien importante que los niños desde ahorita empiecen a darle valor a la cultura, que realmente que le den importancia a la escritura, que le den importancia al arte, todas las artes, leer, ir al museo, entrar a la historia, conocer de música. Y conocer de música pues no nada más es aprender el radio y escuchar lo que está en el radio, aunque obviamente el radio, estaciones como Reactor o como Radio Ibero, apoyan a las bandas mexicanas locales y sí hacen un buen trabajo. Pero creo que además para conocer de música pues hay que venir a lugares como estos, hay que venir a lugares donde hay ofertas musicales, donde hay gente trayendo su banda, su proyecto y además hay libros, hay cultura, hay tradición. Bueno, yo creo que todo eso, junto de la mano, pues es bastante positivo, ¿no? Para todos. ¿Algún libro que hayan leído en su vida? ¿Algún libro? El primer libro así que a mí me cambió mucho fue el del Mundo de Sofía, que es un libro muy chido, que de hecho hasta todo, me acuerdo que en la prepa mi mochila estaba escrita llena de frases del Mundo de Sofía, ¿no? Y es un libro pues muy entretenido, muy divertido que usa pues mucha tu creatividad, está padre. Yo el del perfume de Patrick Suskin, lo leí porque yo era fan de, bueno soy fan de Nirvana y a Kurt Cobain le gustaba mucho ese libro y pues me lo eché y pues sí está chido, está buena onda. Yo uno que me acuerdo igual mucho de la prepa, el de la importancia de llamarse Ernesto, está muy chido, igual tiene muchos ámbitos que igual están muy interesantes para que los topen. Yo me acuerdo del Elogio a la Locura de Erasmo de Rotterdam y ese libro pues está interesante porque desde hacía muchísimo tiempo, mucho antes de la Edad Media, él está escribiendo y describiendo, escribiendo sobre la locura y describiendo la locura desde diferentes puntos de vista, ¿no? La locura en las personas mayores, la locura en los infantes, la locura en todos, ¿no? Entonces él la elogia y la levanta, la locura, y dice que la locura es algo más positivo que negativo y que la locura es más pasión que raciocinio. Entonces a la vez la pasión es lo que los seres humanos tenemos como motor, ¿no? Entonces queda muy positivo. Todo este libro pues me gustó, pues en general, la visión de la locura. Pues nada más que nos compartan sus redes sociales para que estén al tanto de nuevas fechas y demás, por favor. Este, en Facebook, diagonal 60 Tigres con letras, este, en el canal de YouTube, este, 60 Tigres y pues igual todos los demás, 60 Tigres con letras. Ah, miren, un close-up. Ahí pa' que, pa' que no haya dudas. Bueno, y también le recordamos las siguientes fechas, vamos a estar ahora, este, hoy, bueno, hoy mismo en Monterrey en la noche, en Expotec, y vamos a estar también el 22, vamos a estar en Toluca en el parque de béisbol con Molotov, en Itálica y los Concord, va a estar muy chido ese evento. Y también el Indie Fest Campeche en el sur, que es un festival muy, muy padre, va a estar el 15 de diciembre, y que estén al pendiente también de las nuevas tocadas del siguiente año, que vamos a andar ahí por muchos festivales muy chingales. Pues ahí está, 60 Tigres, está en la casa de estos VenganzaTV, muchachos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!